Son inquietos, sociables y tienen ansias locas de jugar durante todo el día. Estos traviesos mamíferos de tierna mirada, capaces de derretir al corazón más frío de todos, son los hurones. Una especie que ha dejado la fauna silvestre para habitar en los hogares de quienes buscan compañía diferente. Los hurones son lindos, son extrovertidos, hay un montón de juguetones. El hurón es muy, muy, muy buenachón, no le va a morder, no lo va a atacar. Aunque muchos lo confunden con un roedor, un hurón no pertenece a esta familia. Se trata de animales totalmente domésticos y dóciles, con los que su hijo podría interactuar sin ningún peligro. Además, dicen que a diferencia de los perros, esa vitalidad que los caracteriza, pocas veces se agota con los años. A diferencia de otros animales, el hurón nunca pierde ese espíritu juguetón. Grace, ¿por qué te gustan tanto los hurones? Porque son muy juguetones y cuando hay más, se ponen a jugar. Son ideales como mascotas para viviendas pequeñas como los departamentos. No entran en conflicto con otros animales domésticos. Ellos se las arreglan para pasar la vida. Aunque dicen que podrían dormir hasta 22 horas consecutivas, al despertar estarán como nuevos. A veces se queda acá durmiendo, tenemos que venir a abrir los cajones, ver dónde duerme y la forma de salir es esa. Baja por atrás y sale por acá abajo. Tengo clientes que los tienen con sus labradores, otros con sus gatos y se llevan súper bien con otras mascotas. Me gusta jugar con la gata. ¿Se han hecho amigas? Se han hecho amigas, pero ella es la dominante. Cuando tiene ganas juega y cuando no, la chotea. Pero no todo es perfecto. Un burón podría poner de vuelta y media su casa, la familia, los amigos y hasta un extraño correr riesgo de encariñarse locamente con uno de estos bigotones. Es que soy irresistible. Cecilia adoptó a Dalila hace cuatro años. La trajo desde Argentina para llenarla de mimos en su departamento de Miraflores. Pero ahora tiene que resignarse a compartir las caricias de su engreída con otros miembros de su hogar. A mi esposo lo despierta todos los días, se sube a la cama y le da besitos. Aunque engreída, podemos afirmar que Dalila está bien educada. Para orgullo de su madre humana, obedece cada una de sus indicaciones. Y para deleite nuestro, regala estos curiosos trucos. Hace tiempo que los perros, gatos y canarios perdieron su exclusividad como animales de compañía. En países como España, se adopta un burón por cada tres gatos. Y aunque el Perú está lejos de estas cifras europeas, aquí hay tiendas que ofrecen a estas mascotas todo el confort que se merecen. Es un bebedero. De acá ellos tienen una bolita en la punta donde les dosifica el agua para que no se chorree. Y es practiquísimo porque puedes llenar uno y le dura como dos, tres días. Como condiciones mínimas, un burón necesita una de estas coloridas hamacas para la siesta. Pero si es la hora de la chacota, la piscina con pelotas los relajará por completo. Y para abrigar a su mascota, también hay vestidos, un gorro de payasito y hasta accesorios de arlequín. Tienen sus gorritos, tienen por ejemplo, ese es un vestidito para cuando son hembritas. Tienen aparte también unos lacitos que es para ponerles en el cuellito. Esta casita es el starter home. Es la más básica para un solo hurón. Viene con la base de plástico para que pueda hacer sus deposiciones. Tienen su platito de comida. Este es un juguete, en realidad lo pueden usar como cama, por eso tiene una abertura en el medio. Y las maripositas que es para que ellos jueguen, salten, las traten de sacar. Acá tienen el gorrito pirata. Este es el gorrito pirata, que lo usan como casita. Y este acá es un elefán, que es uno de los más vendidos, que es casita y también para que jueguen. Ah, y sale por la trompita. Sí, sale por la trompita. Si se trata de sacar a pasear a la mascota, ni se haga problemas. Ajuste el arnés o si prefiere, lleve una de estas cómodas mochilas. Advertencia, nunca olvide cerrarla. Un hurón es escurridizo por naturaleza. Ese es tonto. En el Perú, ExoWorld es la única tienda que trae a estas encantadoras mascotas con todas las de la ley. Son hurones de la mejor casa criadora de esta especie en Estados Unidos. Todos son esterilizados antes de salir de Nueva York y tienen vacunas que los protegen hasta por un año. Además, se les ha incrustado un chip que recopila la historia y datos de cada hurón. Si ellos tienen el chip más o menos a esta altura del cuello, entonces lo que nosotros hacemos es pasar la lectura y leer el número del microchip. Basta solo con pasar este sensor y un veterinario certificado tendrá acceso a datos como estos, que ayudarán a tratar a su hurón en caso de alguna emergencia. ¿Y qué les garantiza este microchip? El microchip es como una identificación y podemos llevar un control de las vacunas a la hora que ingresan al país. Si los perros no lo compensen, ni los gatos, ni mucho menos las aves, quizá un hurón sea la compañía que esté esperando y llene todas sus expectativas. ¿Pues que acaso le podría decir que no a una de estas caritas?